qué tal amigos de dame chance yo soy quique de los ojos negros y en la opinión dame chance fíjate que acaba de surgir una noticia ahorita que es como tendencia aquí en las cuestiones de las redes sociales y de manera en general ya que este pasado 8 de octubre apple lanzó su iphone 13 bueno pues son celulares de gama muy alta y bueno hubo un mexicano que fue el primero el primer mexicano en adquirir este este celular grandioso que es el buen arturo delgado con un compact es publicista y bueno él se aventó 17 horas en la fila fue el primero en entrar a la tienda una tienda y de polanco una zona pues chida allá en el df y bueno fue el primerito compró su iphone 13 y bueno abrió su corazón a la opinión pública para decir que él estaba muy contento de regresar a la tienda muy contento de poder regresar a este ambiente de tecnología y de llevarse su iphone como otros tantos más y bueno esta situación se de cómo podemos decirlo surgió una cascada de opiniones no de quien estuvo a favor y de quien no veían también este el adquirir un celular de arriba de 30 mil pesos hubo quien dijo que pues era mucho dinero que no era el primer mexicano que en eeuu ya había salido el iphone y que ya había habido otros mexicanos que habían podido adquirir este celular con gran tecnología y bueno ahí hubo como dime si diretes no en este asunto y bueno yo yo creo que como arturo es muy respetable no digo si él tiene esa facilidad económica para adquirir algo que le gusta creo que está bien no sólo él sabe cuántos este sacrificios realizó cómo organizó su plan de vida con metas objetivos no lo sé quizá para él era un objetivo tener este celular y es muy válido quizá hay otras personas que también es muy respetable su opinión que quizá estas cuestiones tecnológicas no merecen invertirle mucha lana no y es muy respetable digo hay quien le apasiona a lo mejor el deporte los automóviles este pues bueno una infinidad de cosas coleccionar algo hay muchas posibilidades no quizá no tanto la tecnología pero bueno quizá otra cosa si les agrade y también es muy respetable lo curioso es que siempre cuando pasan este tipo de noticias a veces como que se tiende no la balanza se empieza a mover porque hay quien respeta y está de acuerdo o le gusta también ese tipo de tecnologías y apoya pero hay que no y empieza con un poquito ahí de crítica no de cómo buscar por ejemplo una grieta para dar una opinión y claro que está bien digo para eso son las redes sociales para dar nuestra opinión pero a veces no hay que caer como ah pues es que es mucho dinero que no no vaya a haber una tendencia y medio un poquito ardida para para este tipo de notas y de noticias digo quizá para arturo él como lo comentábamos pues para él está bien para eso él trabaja para eso es lo que sea para eso él a él le gusta le apasiona y lo ha dicho no las entrevistas lo dicho le apasiona le gustaría incluso chambear ahí en apple porque es algo que le apasiona y todos tenemos como algo que nos apasiona y quieras o no como que le invertimos un poquito más de tiempo de lana para tener aquello que nos gusta ya sea ropa tenis pagar una membresía el gym o sea y es muy respetable no lo mal es que luego a veces este tipo de situaciones pudiéramos llegar a pensar que se puede utilizar como para descartar el esfuerzo del otro o lo que el otro ha hecho y bueno está bien digo de alguna manera para eso para eso estamos para eso están las plataformas las redes sociales para dar nuestra opinión yo creo que si al buen arturo le gusta está bien y respetable no y también dentro de todo pues hay que ver este tipo de situaciones más como un ejemplo no no me refiero a comprar un celular tan caro si lo si la usted le gusta lo puede hacer pero digamos arturo me lo que se me es interesante es que debió de haber hecho como un plano económico de vida para cumplir ese objetivo y eso nos puede ayudar a nosotros no quizá el celular no sea mi objetivo el iphone no sea mi objetivo pero quizás y terminar una carrera universitaria quizá comprarme una casa este incluso bajar de peso no sé hay muchos proyectos en nuestra vida yo creo que eso es lo rescatable lo que podemos rescatar también de aquí es hacer un plan de vida para conseguir nuestros objetivos y bueno pues ahí está en la opinión dame chance del buen arturo que adquirió su iphone 3 y bueno déjanos aquí tus comentarios déjanos suscríbete al canal dale like al vídeo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos esto fue en la opinión dame chance yo soy quique de los ojos negros y esto no es un adiós sino un hasta la vista